Aquel año a la Navidad le dio por amanecer todos los días de plomo y escarcha. Una penumbra azulada teñía la ciudad y la gente pasaba de largo abrigada hasta las orejas y dibujando con el aliento trazos de vapor en el frío. Eran pocos los que en aquellos días se detenían a contemplar el escaparate de Sempere e hijos, y menos todavía quienes se aventuraban a entrar y preguntar por aquel libro perdido que les había estado esperando toda la vida y cuya venta, poesías al margen, hubiera contribuido a remendar las precarias finanzas de la librería. «Yo creo que hoy será el día, hoy cambiará nuestra suerte», proclamé, en alas del primer café del día, puro optimismo en estado líquido. Mi padre, que llevaba desde las ocho de aquella mañana batallando con el libro de contabilidad y haciendo malabarismos con lápiz y goma, alzó la vista del mostrador y observó el desfile de clientes escurridizos perderse calle abajo. «El cielo te oiga, Daniel, porque a este paso, si perdemos la campaña de Navidad, en enero no vamos a tener ni para pagar el recibo de la luz. Algo vamos a tener que hacer». «Ayer Fermín tuvo una idea». «Ofrecí». «Según él, es un plan magistral para salvar la librería de la bancarrota inminente». «Dios nos coja confesados». Cité textualmente. «A lo mejor, si me pusiera yo a decorar el escaparate en calzoncillos, conseguiríamos que alguna fémina ávida de literatura y emociones fuertes entrase a hacer gasto, porque dicen los entendidos que el futuro de la literatura depende de las mujeres. Y vive Dios que está por nacer, fámula capaz de resistirse al tirón agreste de este cuerpo serrano». «Enuncié». Oí a mi espalda cómo el lápiz de mi padre caía al suelo y me volví. «Fermín Dixit», añadí. Había pensado que mi padre iba a sonreír ante la ocurrencia de Fermín. Pero al comprobar que no parecía despertar de su silencio, le miré de reojo. Sempere Senior no sólo no parecía encontrarle gracia alguna a semejante disparate, sino que había adoptado un semblante meditabundo, como si se planteara tomárselo en serio. «Pues mira por dónde, a lo mejor, Fermín ha dado en el clavo», murmuró. Le observé con incredulidad. «Tal vez la sequía comercial que nos había azotado en las últimas semanas, había terminado por afectar el sano juicio de mi progenitor». «No me digas que le vas a permitir pasearse en gallumbos por la librería». «No, no es eso. Es lo del escaparate. Ahora que lo has dicho, me has dado una idea». «Quizá aún estemos a tiempo de salvar la Navidad». Le vi desaparecer en la trastienda y al poco regresó pertrechado de su uniforme oficial de invierno. El mismo abrigo, bufanda y sombrero que le recordaba desde niño. Pea solía decir que sospechaba que mi padre no se había comprado ropa desde 1942, y todos los indicios apuntaban a que mi mujer estaba en lo cierto. Mientras se enfundaba los guantes mi padre sonreía vagamente, y en sus ojos se percibía aquel brillo casi infantil que sólo conseguían arrancarle las grandes empresas. «Te dejo sólo un rato», anunció. «Voy a salir a hacer un recado». «¿Puedo preguntar a dónde vas?». Mi padre me guiñó el ojo. «Es una sorpresa. Ya verás». Lo seguí hasta la puerta y lo vi partir rumbo a la puerta del ángel, a paso firme. Una figura más en la marea gris de caminantes, navegando por otro largo invierno de sombra y ceniza.